Ok, los que hoy se integran, entonces para que, si quieren hacerlo grupal, se comunican conmigo, si ya tienen el grupo hecho, si no, me comunican que quieren hacerlo con alguien o con algún compañero, para poderlo integrar y yo unificar los grupos a máximo 5 personas, recuerden, entonces, ok, ya aparece como Ingrid, genial, y Javier, lo voy a admitir, Javier, Angie Díaz, ok, ahora sí, creo que ya estamos más compañeros, ok, Francela, como le quede mejor, ya eso lo discutimos en la clase anterior, entonces yo les doy las herramientas, de nuevo, insisto, si quieren que los integre porque no conocen a algún otro compañero, o son completamente nuevos, entonces, se comunican conmigo, ahí tienen las herramientas, los correos, el whatsapp, como les quede mejor, si no, se comunican entre ustedes, se ponen acuerdo entre ustedes, pero sí háganme saber que van a hacerlo grupal, por si fuera el caso, yo no integrarlos a otro grupo, igualmente los voy a consultar, no voy a hacerlo de forma tan tajante, sino siempre les consulto por respeto hacia ustedes, no voy a pasarme en ese tema, ok, consultas sobre el trabajo final de investigación, eso me preocupa, o me relaja, no sé, y sobre el canal, ahí he estado stoqueando quién ingresa y quién no, de cuántas vistas, pero ahí están habilitadas las clases, me dicen por qué les filtré las clases anteriores, refiriéndome, alguien está diciendo algo, pero muy bajito, ok, si alguien no puede decir algo, o se le complica por la conexión, me escriben en el chat, por favor, y como dice Francia era en el chat, si alguien quiere hacerlo grupal, tal vez alguien quiera hacerlo con ella, y aprovechar los conocimientos de ambos, o de los tres, o de todo el grupo, ustedes se ponen de acuerdo, retomando el tema del canal, les bloqueé las clases anteriores, como ustedes me dijeron, entonces ya se las habilité, gracias Jacqueline, se las habilité para que puedan, Jacqueline Fuentes, para que puedan disfrutar sobre las que ustedes pertenecen, porque como les dije, tranquilo Javier, muchas gracias por avisar, tengo otros grupos, y clases anteriores, del grupo uno de ustedes, entonces les pueden servir, o pueden confundirlos, entonces ustedes me dijeron que solo querían ver, las de ustedes, así que así se las habilité, si ocupan, las clases están cargadas, en la nube, entonces, si ocupan una clase, o algún refuerzo de algo, yo les envío el link, pero se los combato en privado, no en el entorno, vean que les estoy dando herramientas, y todo, para que les quede todavía más clases, habilitadas, si no, con mucho gusto, me dicen, profe, tengo tal duda, algunos han hecho la práctica, o de un principio, ustedes querían que yo se las cargara, algunos la hicieron por aparte, me dijeron, profe, tengo tal duda con esto, profe, rehícerme con esta, y yo se las envié corregidas, que si no me equivoco, fue como el segundo día, ya los que me lo enviaron horas, o antiguo ayer, vamos a ver hoy, espero que lo hayan hecho, voy a pasar lista, faltan un par de compañeros, pero, no tengo comunicación de ninguno, sobre si van a llegar tarde o no, me avisan, me contestan, si no, me escriben en chat, por favor, ok, ahí está, Vier, Brenes, Ruth Brenes, excelente, profe, genial, un segundo, por favor, para hacer algo, ok, listo, ustedes son aquí, es que quiero ver algo, porque antes éramos, bueno, inicialmente éramos 12, o ustedes eran 12 alumnos, y ahora somos 21, pero, en el backup de la U, solo aparecen 20, igualmente yo le mandé toda la info a todos, si alguien se salió, no pasa nada, queda respaldado, te se la envié, ¿Nicol Calvo? ¿Nicol Calvo? ¿Cristopher Calvo? Presente. ¿Cristopher? ¿Es Christopher o el otro nombre? Usted me dice. Sí, sí, Christopher, profe, en realidad más bien estaba escribiendo en el chat, porque yo me matriculé tarde por temas de trabajo, pero esa es mi primera clase, Nicole Calvo es mi hermana. Sí, supongo que es mi hermana. Sí, sí, ella viene de Estados Unidos, por eso es que no se ha podido conectar, pero yo igual le pago. ¿Y no se va a conectar hoy? Sí, nos arreglamos entre yo. Genial. Me imagino que sí, ahorita ya tiene que estarse conectando todavía profe. Ok, mucho gusto. Supongo, Christopher, supongo que van a hacer el trabajo final juntos. Sí, exacto, sí, sí. Sí, en realidad más bien vengo como poniéndome al día, lo del grupo más bien le salió a preguntar por la parte que trataba, porque como le digo, en mi primera clase no sabía muy bien cómo estaba todo el asunto. Ahí agregué a Nicole. ¿Del grupo, ¿de cuál grupo de todos? Sí, por eso te digo, voy a ponerme al día con ella, porque no la he podido ver, entonces apenas llega acá, yo ya le pregunto bien todo, y ya yo me meto con el grupo de ella. Ok, si se ocupa algo, me consulta cualquier, bueno, hay consulta de cualquier cosa, pero no, no darle como que demasiada información, y sobrecargarle esa parte, pero tranquilo, vamos muy bien, y hoy estamos repasando, así que, bienvenido. Listo, profe, gracias. Purísima idea. Erick Cortés, por ahí lo voy, me parece. Yo ya estoy acá por aquello. Nicole Calvo. Sí, Nicole, sí, Nicole, ya la agregué. Ahí su hermano dijo que es que usted anda de fiesta, entonces. Gracias. Un segundo. Erick Cortés, sorry, es que se mezclaron. Presente, brother. Gracias. Gracias. Un segundo, chicos. Porque. Erick Rojas es igual que Erick Cortés, es que están logueados. Sí, es el mismo, profe. Qué dicha. Está como bravo, Erick, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a participar? Siempre. No, no, para nada. Genial, no, pero es broma. Angie es, por ahí la veo, bueno, pero el usuario. Angie. 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 Bueno, esperamos que aparezca. Edgar Fallas. Por acá, profe. Yo lo tengo como Edgar, ¿está bien? Como sea, profe. Andrés, como usted, por favor. Genial, gracias. Jacqueline Fuentes, me dijo que ya se acaba de conectar. Jacqueline, ¿está por ahí? ¿O fue a merendar? Presente, profe. Rosy, por ahí también lo escuché. Presente. Gracias. Ingrid. Ya estábamos hablando sobre su avatar. Ingrid. Ingrid. Ok, tenemos, perfecto. Ángela Mora. Presente. Genial. Andrea Mora. Andrea, por ahí me parece también que es tapa. Andrea. Ok. Él va por ahí. Hola, presente. Por ahí, por ahí. Francela, también la vi por ahí. Presente. Francela, yo le respondí el correo, se le respondí hasta hoy, pero sí se le respondí. Sí, ahí lo vi, muchas gracias. Por ahí. Kimberly Retana. Me parece, no, ella es Nicole, Chris, no. Kimberly, vamos a ponerla por aquí. William. William, sí, lo voy a conectar. Ajá, ahí lo veo. William. Presente. Muchas gracias, William. Tenemos a Ana. Profe, no sé si soy yo o... Salazar, ajá, perdón. Sí, soy yo, es que no sabía si hay dos Anas, por si acaso. Muy buena pregunta. Ruth Valenciano. si hay dos Roots, o Roots, no sé. Ruth Valenciano. Bueno. George Elena. George Elena, creo que hoy no se ha conectado. No. Ok. Qué extraño. Creo que el sistema sí los tiene. María Ángela, ahí la veo. María Ángela Zúñiga. Presente. Gracias. Y Camacho Salmerón. Hay que sí, no. Bueno, nadie la veo, ¿verdad? Pero no la veo. Bloqueada. Ok. Bueno, como Christopher dijo que no había podido hablar con Nicole, era la pregunta del fuego para preguntarle qué había dicho a mí, así que se salvó, salió bien. Ok. Ok, entonces discutimos una cosa, pongámonos de acuerdo, discutir suena un poco feo. Pongámonos de acuerdo. Dicen algunos compañeros ahí en el chat, para los que habiliten ahí en el smartphone o en el PC, sobre el trabajo final de investigación, que quieren hacerlo en grupos. Yo tengo entendido que muy pocos se conocen. Es por eso que les he dicho que si quieren, me mandan el dato y que quieren hacerlo en grupo, yo los acomodo. Pero envíenme el dato, si quieren, mientras el transcurso de hoy o en esos días, mándenme un WhatsApp, y los integro a un grupo, los que quieran, ¿verdad? Los que no, como hablamos en la clase anterior y lo explicamos, lo pueden hacer individual. Entonces, a cómo les quede mejor. Yo considero que es más fácil en grupo. El trabajo sí está corto, pero sí es de mucha investigación por la clasificación que conlleva. Entonces, el pequeño gran detalle es que si tienen mala clasificación, van a tener... Sí. Disculpe, Ruth Valenciano está en la sala de espera. Ruth. Ok, tengo algo para... Un segundo. Ahí. Gracias por avisarme, Ruth. La otra, Ruth. Profe, es que a mí me gustaría estar un grupo, ya que, como le había comentado, me gusta el tema, y si alguno me quisiera agregar, estoy dispuesto. entonces, Ruth, mándeme un WhatsApp y veo que ya son varios, creo que, Francela, Eric, y usted. Un segundo para no batear. Entonces, envíenme un WhatsApp y yo los integro en grupo. El trabajo en sí, lo vamos a ir desarrollando, como les expliqué, la idea es ir desarrollando conforme vamos avanzando cada clase y no ponerlos a investigar de fondo, que vayan a hacer consultas con personas expertas y demás. Lo pueden hacer y es más, los incito y les promuevo esa parte. Pero la idea es que vayamos desarrollándolo conforme lo que vamos entendiendo. Entonces, lo ideal sería eso. Si no, lo pueden hacer individual. Como siempre, el trabajo en equipo, sea cual sea, se van a reducir o equiparar las cargas y el desarrollo del mismo se va a facilitar hasta cierto punto. Cómo les queda mejor. Ok, ya vimos esa parte. Lo del canal, ahí se los dejo habilitados. He visto que algunos lo han pasado y demás. Entonces, por aquello, tranquilidad, yo no estoy como que pendiente de quién vio las clases, quién no, quién está integrando en grupo. Eso no. Pero se me interesa que puedan ver las clases. Ahí están habilitadas y conformamos viendo cada semana. Les voy a dejar el link para que ingresen y les quede lo más fácil posible todo. Por aquello. Respecto, ¿qué les voy a decir? A lo del entorno. Lo del entorno es importante que ingresen porque el entorno virtual de aprendizaje o el EVA, como le quieran decir, o el campus, como le quieran decir, en ese entorno es como la manera de estar pendiente con ustedes. Igualmente, por eso paso lista. Después que tienen dos ausencias continuas, que hay un par de compañeros que han tenido ausencias, entonces, desde mi parte me preocupa. Ahí se junta la U. Tengo que reportar solo para que la U se comunique con ustedes y les digan qué está pasando, si no tienen problemas de conexión, ni nada. La idea de todo esto, Buenas noches, bienvenida, es que puedan estar integrándose y puedan tener algún tipo de conexión. Creo que en la semana uno les comenté esta parte. Tuve un alumno que no pudo integrar a ese entorno, entonces, estaba justificado, yo le enviaba la información por WhatsApp o por correo electrónico, entonces, si no tienen la posibilidad de conectarse, me avisan nada más si solucionamos esto. contacte ese primero conmigo, si no podemos solucionarlo, lo escalamos a la U y ahí, respectivamente, conforme van avanzando los niveles o las escalas jerárquicas para facilitación de todos. Ok, entonces, hagamos una cosa. ¿Les parece si es muy la práctica? ¿Todo la hicieron? Sí, promesé. Ok. Sí, yo tengo un par de dudas, profe, nada más, pero tal vez ahorita la veamos. Súper bien, sí, la idea es esa. Jacqueline dice que sí, Rosa dice que sí, Eric dice que sí, Ruth dice que sí. Ok, Profe, yo no. Un segundo, ¿quién es no? Ruth. No. Es que no Ruth. Es que no Ruth. Me prenen. La otra Ruth. Ok, dice Elba que sí, sí, con mayúsculas, eso quiere decir que la tiene completa. Eso es motivante. Ok, vamos a compartirles esta cuestión. Mentira, alguien escribió en el chat. Yo sí la hice, duré como toda la tarde, pero la hice. Ok, genial, Francela. Un segundo, para compartirles exactamente la práctica. Lo que me gustó hasta cierto punto es que muchos me dijeron, profe, es que es la tarea, a dónde la cargo y todo. yo tranquilidad, tranquilidad. Ok, un segundo, porque Christopher me preguntó algo. Entonces, Christopher, este es el entorno virtual de aprendizaje. En esta plataforma, vamos a ver si lo pueden ver. Ajá. En esta plataforma, yo, conforme vamos avanzando cada semana, les cargo los recursos de la semana respectivamente. Gracias por preguntar y avisarme. Entonces, en la semana uno, ya por correo, le envié lo del acuerdo de aprendizaje, que en esta metodología se llama así, en otras se llama programa del curso. Es el acuerdo de aprendizaje y elíne las clases para que ojalá pueda ponerse el día gastando ese pueda. En cada semana, como le comenté, hay videos informativos que forman parte de los recursos y en las actividades están los retos, que la hemos visto caracterizados así o los hemos renombrado así, que son lo de tareas, prácticas, recursos y demás para que ustedes puedan desarrollar y hacer en la casa. Tranquilidad con eso, siempre les doy una semana y mi metodología se respeta si ustedes quieren cambiar y me dan consejo y demás de cómo mejorarla. Con mucho gusto. Por aquello, Christopher, esto es un foro y ahí pueden participar todos. Cualquiera puede abrir un nuevo tema y crear un debate y mencionar cosas, indicar, hoy tenemos clases, hoy no tenemos clases. Yo les voy a notificar todo por acá. Entonces, ahí está, Georgiana, genial. Perfecto, entonces, por aquello de hacer nuestro entorno de comunicación, la tarea está en la semana o la práctica, como la quiera ver, técnicamente es solo para practicar o lo vamos a ver, entonces, ingrese por favor, yo le envié el link, se loguea e ingresa con el usuario del password que le envió la U, se loguea e ingresa la semana 2 en la parte inferior esta práctica de semana 2 y es la que vamos a resolver hoy. Voy a darle unos segundos mientras actualizo aquí mi historial de por qué acaba de enterarse Georgiana. Bienvenida, Georgiana, ¿me escucha? Sí, buenas noches, sí lo escucho. Genial, por ahí. Ok, mientras que todo se pone al día, voy compartiéndole las respuestas de nuestra práctica. Ok, voy a olvidarle un poco. Listo, ¿cómo le fue con Odelsack? ¿Todos lo tienen? ¿Lo quieren todos digital? ¿Cómo les ha ido? ¿Han practicado? ¿Han leído? ¿Notas legales? ¿Cómo les fue? Voy a ver si lo contigo la otra semana. Sí, 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 preferiría tenerlo así. Por ahí me la voy jugando con el que estoy mandando digital. Ok, general Andrés. Sí, eso queda acá, ¿cómo les queda mejor? La verdad. Y ya los tengo físicos, Francela. Siguen costando 6 mil, ¿verdad, Francela? ¿Cuánto le costaron? Sí, ok, gracias por la vida. Un segundo, chicos, porque ahí está Andrea. Entonces, Andrea, supongo que Andrea es Andrea Mora. Andrea Mora. Andrea. Ok, entonces ya no actualizo la. Ustedes están acá. a ver si ya lo pueden ver. Un segundo, que les debía algo. Listo. Todos pueden ver la práctica. Sí. Ok, me hemos debatido. Sí. Vamos a hacer. Gracias. Sí. pura vida. Ok, Andrea me respondió en el entorno, entonces voy a actualizarle la ausencia. Alguien es con el chat. Presente. Ok, gracias. Están participativos, qué chido. Ok, chicos, hacemos proceso a las 8. como quedamos en la clase anterior o ustedes me dicen cinco minutos para que estiremos pausa activa. A las 8. Listo. Igualmente, es porque por el horario y todo, si alguien ocupa merendar, estirar, tomarse un poquito de agua y todo lo demás. Listo. Sí, a las 8. Gracias. Ya que el inquisilla. Ah, si el inquisilla. Ok. Ya, ahora sí, esa es la práctica. Ya acordamos eso. Esa es nuestra práctica. En teoría, nuestras respuestas son estas. Esta, está más o menos todos la tienen correcta. Seco, salado, salmuera. ¿Cómo le fue con eso? Sí, yo la tengo correcta. Ok. Ok. No, perfecta, qué bueno. A las 8. Dice Ruth Brenes. Un segundo, quiero ver algo. porque no solo son Ruth y ok, y los hermanos están dando un nombre. Qué becho. Ángela Mora, ¿ya se conectó? Sí, profesor, le dije que presente. Qué bruto yo. Ah, perdón, 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 es que tengo corrida una semana. Perdón, 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 perdón. y Jacqueline también la tenía solo de esa chica Raquel Camacho Salmerón. Bueno, Kimberly no está. Entendí que Ruth Valenciano ya se nos unió. Ya está. Ok, entonces solo faltan dos personas. Un segundo, porque esto de la ausencia sí me interesa un montón. Sí, falta una persona. Qué extraño. Voy a coordinar con la U. Ok, esto está más o menos fácil, son conceptos técnicos sobre los procesos de secado, refrigerado, hidrolizado y demás. Hay una nota legal de sección que está en la sección 1, la nota legal número 1, sección 1. Sumamente importante. Recuerden que hace referencia que no solo en la nomenclatura, no solo en el primer capítulo, sino en toda la nomenclatura, aplica para el concepto de hidrolisado, secados y demás. Les voy a abrir el sac para que también nos quede ahí de respaldo y también repasar. Listo. Ustedes están acá. Ok. Ahora sí, a lo que vinimos, la primera, voy a ampliarla para que a todos nos quede más fácil. Voy a reducir la pantallita. Me siento extraño sin verme, pero ahí está. Ok, vamos por partes. La 1 dice que son abejas almacenadas en continentes de colmenas. Repasando un poco lo de la clase anterior, las abejas 1 son animales vivos. Entonces, por ser animales vivos, vamos a ir a la sección 1. De nuevo, como procedimiento, primero vemos las notas legales de la sección 1. Entonces, de acuerdo a las notas legales de nuestra sección 1, nos indica la siguiente, ya se los voy a enseñar para que nos quede todos ahí. Los que tienen el SAC en físico lo pueden ir abriendo y repasando. Seguro ya lo tienen marcado, separado con PostKit y resaltadores y demás. Entonces, veamos el SAC para que tengamos una pequeña refrescada. en la sección 1 están estas notas, la nota legal de sección 1 y la nota legal de sección 2. Esta es la que les acabo de mencionar sobre la nota legal de sección 2 que aplica para toda la nomenclatura sobre los productos deshidratados, evaporados o oleofilizados. Y en la sección 1, nota legal 1, dice que en esta sección cualquier referencia a un género o una especie determinada de un animal se aplica también salvo exposición en contrario a los animales jóvenes de género o de una especie que hablábamos en la clase anterior sobre si era joven, si no era tan joven, si era macho o si era hembra dependiendo de siempre y cuando que se haga específico por ejemplo en el género que diga que son macho o hembra. Entonces, no es lo mismo que una yegua, no es lo mismo que un caballo y dependiendo de. Entonces, vamos al capítulo 1 como procedimiento y ve las notas para seguir haciendo el repaso nada más para quedar claro lo que sí va en este capítulo, lo que se excluye y tener un respaldo de que si los animales vivos como las abejas deberían ir aquí, excepto que acá en alguna nota legal diga que no. Sobre este título o este tipo de notas complementarias centroamericanas están bien y se aplican para la clasificación de americanías, pero como lo dice acá en la palabra la clasificación que estamos trabajando nosotros es a seis dígitos a nivel de subpartida. El sistema arancelario centroamericano es a doce dígitos como hemos visto los ejemplos en TIC. Es por eso que se los mostré para vernos una idea. Entonces, las notas complementarias centroamericanas aplican solo a las clasificaciones de doce dígitos. ¿Qué es tan mal? ¿Qué es tan bien? El detalle es que para nuestra justificación legal como lo estamos haciendo en nuestra práctica en esta parte no van a tener que colocar nota legal centroamericana como justificación legal. ¿Dudas hasta acá? Ok. Por ejemplo, vean la nota complementaria centroamericana. Dice que en el inciso arancelario 0106 41900 se clasifican las abejas incluso en colmenas cajas u otros continentes similares. Entonces, puede sonar extraño que yo les diga que estas notas complementarias centroamericanas se aplican solo para la clasificación de doce dígitos y aquí está exactamente a ocho. Esta clasificación está aperturada hasta ocho que termina en doce, sí. Es solo la aclaración del caso porque está ahí a ocho pero está definida a nivel de abejas vivas a nivel de ocho dígitos. Tranquilidad con eso, entonces les pudo haber servido como pista para clasificar. Entonces, vamos a irlo poco a poco. Como normalmente se los expliqué, van al capítulo uno, entonces dice que son animales vivos, estamos muy ubicados, todo bien, animales vivos. Entonces vamos a la 0101, caballos. A la 0102, dice que son animales vivos de la especie bovina, a la 01023, dice que son búfalos, a la 010290, dice que son los demás. ¿Cuáles demás? Los que no están citados anteriormente. Siempre es así, entonces cuando diga a los demás, los demás que los están citados anteriormente. Por ejemplo, búfalos, ahí está Kimberly. Bienvenida Kimberly, escucha. ¿Qué? Perdón. Kimberly, me escucha. Bueno, a la 0103, son de la especie porcina, a la 0104, de la especie caprina o buvina, la 0105, dice que son caballos, gallinas, entonces andamos más o menos tibios. En la 0106, dice que son los demás animales vivos. ¿Cuáles demás? Los que no están citados de la 0101 a la 0105. Si quieren, hacen aquí una anotación, lo agregan como un comentario en el digital o lo agregan con un post-git o en el mismo exacto ustedes. En este, agregan ahí el dato. Los demás animales de la 0106 son los que no están citados de la partida 0101 a la 0105. Entonces, si no están citados ahí, están citados acá. Entonces, tengan muy en cuenta esto. 0101, perdón, 010611, primates. Entonces, aunque aquí estamos en los demás, los demás no están tan general. ¿Por qué? Porque en la 010611 menciona primates. Entonces, vamos a aplicar, si puede clasificar esos primates, la regla general de clasificación 1. Recuerdan, porque dice que el título de la partida, la subpartida o el inciso va a determinar la clasificación, aunque va a ser una guía de sustento. Entonces, la 010611 aplica con la regla general de clasificación 1. Igualmente, en esta, 010612, ballenas, delfines, marsopas, manatíes y demás. Por ejemplo, en la 010619, recuerdan los dos guioncitos, ¿de dónde vienen estos dos guioncitos? De la 0106. En la 0106 están los demás. Entonces, aquí va solo un guión. ¿Cuál guión? De los mamíferos. De ahí parten varios mamíferos, como cuáles, los primates, las ballenas, entonces, que están hablando como la clase en la que se integran o en la que se engloban los mamíferos como un guioncito. Y los que se degradan o se subdividen o se desgrosan de los mamíferos, dos guioncitos. Y así sucesivamente con cada guioncito. Profe, te hago una pregunta. Adelante. Perdón, primero, perdón por llegar tarde. Es que se me ocurrió algo, entonces, tuve que, no me pude conectar desde el teléfono. Esos dos guioncitos, obviamente, en, en, pues que yo apunté, en la partida no salen esos dos guioncitos, obviamente. Me explico, o sea, en numerito de seis dígitos no van a salir esos dos guioncitos. Nosotros lo entendemos como por el capítulo al que, al que pertenece esos chunches. No sé si me, si me voy a entender. Vea, por ejemplo, la serie 1064 que estoy mostrando. Ahí viene un guion en la descripción, no en la partida, o a qué se refiere. Ahí está el guion. Entonces, la categoría son insectos. ¿Cuáles insectos? Abejas y demás. O replanteeme su consulta o duda. Voy, profesor. Gracias. Ahí se integró Andrea. Un segundo para... Chicos, los que llegan tarde me avisan, porfa, para integrarlos a la lista si no ocurre la ausencia y no quiero dejarlos como ausentes. Me manden un mensaje en el chat. Kimberly, me avisa, porfa. Ok, con 106, perdón, 01064 son insectos, como les dije, es un guioncito. Profe, ya, ya, ya supe, más o menos, ya me atendí las ideas. Ok, si lo busco en el TICA, obviamente solo me va a salir, digamos, 0106.4. No me va a salir ningún guion ni nada. Ok, integramos. Voy a abrir el TICA para que todos hablemos el mismo idioma. Un segundo, porfa. los que no saben utilizar el TICA, tranquilidad, porque vamos a irlo viendo poco a poco, así que vamos por partes. Ok, ¿qué quiere que anote? Perdón, 0106, ¿qué? Kimberly. Kimberly. Aquí estoy. ¿Cuál es la clasificación que me dijo, perdón, para el TICA? 0106.5, 0106.5, 0106.4, perdón, la de insectos. Ya lo entiendo. Usted dice que acá le salga un guion o algo. El guion o los guiones salen en la descripción. Ok, es que ejemplo, un día se estaba atravesando el TICA, pero es que tengo un libro de preguntas para usted y ahorita se las paso por correo. Este, y, bueno, medio lo logré. No sé si me metí en el lugar correcto, pero intenté poner así como en esta lista, pero no me salían como lo que era. Creo que estaba en el, en el, donde decía dudas a partida. Pero, este, me pedía como, como un código de identificación, entonces no podía meterme y, entonces se me hizo un coloche y me rendí, por eso es que tengo ese montón de dudas, porque, digamos, yo entiendo la materia ahorita que me la estás explicando, pero si me pones a buscar algo en el TICA, no sé cómo ejecutarlo. No sé si me estoy adelantando. No, no, está bien, toda pregunta es buena, cualquier cosa, bueno, un segundo para devolverme Jesús. Aquí está, todo bien, un segundo para compartir el texto, no me deja. Ok, sobre las consultas que hace Kimberly, está bien, la idea es que si les interesa siguen investigando más, si quieren, yo tengo varios manuales del TICA, dependiendo de la función en la que quieren hacer, o la que quieran desarrollar, entonces, los que necesiten, se van a hacer esa idea, sí, correcto, Francela. Ok, y ahí sale, sí, le doy la razón a los compañeros, a Francela Jacqueline, cualquier cosa, es lo más sencillo, donde les enseñé, ingresar a TICA, botón de generales, botón de arancel, coloca la pestaña donde dice todas, para que se le facilite con la descripción, y sea más acorde al SAC, si lo tiene físico o en digital, da igual, entonces el TICA es como una versión completa, pero a nivel digital del SAC, tienen ustedes en mano, o los que lo tienen en físico o en la PC, entonces, los que ocupen más funciones o más funcionalidades y ver más cosas a nivel del TICA, por temas de investigación, personal o laboral, me indican y les paso un par de manualcillos que tengo, no tengo varios ahí, entonces, porque también doy el curso 3 y demás, entonces, o me indican y les paso un video ahí sencillo. Ok, quedamos aquí en la 01064, en la 01064, está la categoría o la clasificación de insectos, y en la 010641 están las abejas, con dos guioncitos, ¿por qué hay dos guioncitos? como hemos estado repasando, porque viene desprendido de la categoría que está arriba. Siempre hablan así, el que está abajo viene en la categoría de arriba. Un detalle importante sobre las reglas generales de clasificación, estamos con que la 010641 es nuestra respuesta correcta. Aquí, como les expliqué, en algunas clasificaciones está a ocho dígitos y algunas otras a diez dígitos, solo nos interesan a seis dígitos. En las prácticas, ejercicios y demás, me va a interesar que lo desarrollen a nivel de seis dígitos. Por ejemplo, eso es un dato importante. Segundo, los dos guioncitos, pero aquí hay dos guioncitos, entonces, me parece a mí el rededor. ¿Por qué? Porque dice las demás. ¿Cuáles son las demás? Los demás insectos que no sean abejas. Entonces, todos los demás insectos que no estén clasificados en la 010641, los clasificamos en la 010649. Con mucho gusto, Kimberly, gracias a los demás compañeros que lo ayudaron. El código es cuando para agentes habaneros o funcionarios haciendo correcto, Jacqueline. Algunos los voy a mostrar ahí para que no nos quede la duda y ustedes dicen que estará hablando el profe. Voy a reducir esto. Por ejemplo, vean ahí, está miendo el tica. Bueno, pueden ver el tica que les estoy compartiendo. Sí. Tengo una pregunta, disculpe. Adelante. No entendí eso de que usted dijo de los demás. ¿Podría repetirlo, por favor? Con mucho gusto. vamos a volparnos. Gracias. Ok, si tienen dudas, interrúmpanme cuando quieran o levantar la manilla. Bueno, así. Listo. Ok, entonces, en la 0106, 4 van los insectos. En la 0106, 41 van las abejas que son un tipo de insecto. Hasta ahí estamos bien con nuestra clasificación. Entonces, aquí hay dos guioncitos. ¿Por qué aquí hay dos guioncitos? Porque viene de la clasificación de arriba que son insectos. Técnicamente, se menciona, se dice, se maneja como apertura arancelaria. Entonces, 0106, 4 son insectos, pero tienen muchos insectos. Entonces, tienen que haber aperturas arancelarias o más codigosas de clasificación o más números para agregar ciertos animales o ciertos grupitos de animales. Por ejemplo, de la 0106, 4 son insectos, 0106, 41 son abejas. La 0106, 49 cambia y continúa con los dos guioncitos porque está hablando de los demás insectos de la 0106, 4. Los demás insectos de la 0106, 4. No está hablando de las demás abejas. Si aquí hubiese dicho, por ejemplo, si aquí hubiese dicho, perdón, abejas, que diga, no hay nada más, abejas con alta producción de miel. Dos guioncitos. 0106, 42, las demás abejas. ¿Cuáles son las demás abejas? Las que no tienen alta producción de miel. Pero la 0106, 41, aplicamos la regla general de clasificación 1 porque menciona abejas, abejas de X tipo, de Y tipo, de X país, de X tamaño, si son hembra, polinizadora, si no son polinizadoras, si producen mucha miel. Todas, todas las abejas van ahí, en la 0106, 41. Para términos de nuestra clasificación a nivel de SAI, todas las demás abejas van ahí. Lo que pasa es que hay otros insectos, como la mayoría ya conocemos. Entonces, las 0106, 49 son para los demás insectos. Es por eso que lleva dos guioncitos, porque son dos guioncitos partiendo del primer guión de los insectos. ¿Dudas? Profe, a ver si entendí. En pocas palabras, digamos, las abejas se clasifican en la 1, 6, punto 41 y todo lo demás que no tenga que ver con abejas van a 1, 6, 49. Así, en pocas palabras. Sí, pero que sean insectos. Porque arriba estamos hablando de aves. Correcto, que sean insectos. Ajá. Sí, correcto, que sean insectos. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Sí. Ok. ¿Alguien levanta la mano? Listo. Profe, ¿y si son derivados de las abejas? Eso sería en otro... Los demás. Si son relacionados con las abejas y no son abejas estrictamente y tienen otro nombre, o sea, algún tipo de animal que se parezca a una abeja, aquí estamos metiendo las abejas y se me da la palabra en este momento se llaman avispas. Entonces, normalmente le decimos avispas, se llaman técnicamente abejas. Recuerden que vamos a hablar un poco del lenguaje técnico. Entonces, estamos clasificando las abejas ahí. Entonces, los demás que no sean abejas van ahí. ¿Alguien preguntó en el chat? Eso, se activó el chat. Sobre el dato que menciona ahí Jacqueline en el chat tiene toda la razón del mundo mundial y se lo voy a enseñar rapidísimo en el TICA. ¿Pueden ver el TICA? ¿Me dicen por favor? Sí. Por ahí. Ok. Sí. Ok. Si ingresan, por ejemplo, a generales, acá, vamos a ver, dice Angie que sí, muchas gracias por contestar. Dice, consulta casillero vista. Para términos de aduanas y términos de funcionalidad de los funcionarios aduaneros, el término vista es un aforador o una aforadora. Así les llaman. Ellos son los vista. Entonces, ese concepto bajamos a nivel técnico así, el casillero es el depósito digital que ellos tienen para cuando tienen notificaciones, para cuando tienen algún tipo de restricción, para cuando tienen aforos amarillos, cuando tienen aforos rojos, para cuando tienen alguna resolución y más, se los envían ahí. Entonces, ese consulta casillero vista, digamos que es como nuestro buzón de voz del teléfono. Ahí nos cae todo. O nuestro, o nuestra carpeta de galería, de fotos, ahí nos cae todo, por ejemplo. Entonces, el consulta casillero, no podemos ingresar y me va a pedir el código de usuario. Otro tipo de consultas que lo pueden ver ahí es, por ejemplo, en vehículos y, si no me equivoco, mentira, acá. Envío de imágenes, talones, ya es para golpito, hay consultas, no sé si podemos ingresar. Un segundo, hay otras consultas que no podemos ver. Un segundo, un, esto, tiempos de dudas. Por ejemplo, aquí dice usuario, estos nombres, no autorizado, solo para funcionarios. Entonces, podemos tener un usuario, una clave, un password, ingresamos y todo bien. Son ciertas consultas, pero la mayoría de los que vamos a ver nosotros, más adelante, vamos a partes y los que vamos a complementarlos en el módulo 2 y 3, conforme vayamos avanzando con los demás profesores o a la que lo estuve conmigo en el 3, vamos a ir viendo ese tipo de funcionalidades del TIC, pero la mayoría de consultas son públicas y sencillas y no van a requerir usuario ni nada más para que tengan muy, muy presente. Por ejemplo, vamos a ver los consultas, los transportistas, este es un poquillo lento, de un par de segundos, uno, dos, tres, ingresamos. Por ejemplo, el código de los transportistas, haciendo transportistas a la empresa de transportes, no a los conductores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una empresa de transportistas, esta es otra empresa, de ahí son consultas de dudas que vamos a ir viendo del TICA que luego, ahora nos toca la parte de la práctica. Dudas hasta aquí con las abejas. Entonces, muy importante, ¿cómo vieron la 010641? Decía solo abejas, esta información que dice aquí almacenadas en continentes de colmenas, no estoy cambiando el nombre de abejas ni la categoría ni el estatus, simplemente siguen siendo abejas y lo que les estoy aclarando es que viajan en un medio de transporte, se dan en base, recuerdan que la regla genera clasificación 5A y la 5B. Entonces, estoy tratando de integrarles la teoría con la práctica en un solo combo. Entonces, el concepto de abejas se los estoy ampliando ¿qué importa que vean esa? Vamos a llegar ahí, no pasa nada. Se los estoy ampliando para que nos quede claro que aunque sean abejas y vengan contenidas o almacenadas, siguen quedando en la 010641. ¿Cuándo cambia la 010649? Cuando cambia a otro insecto, pero en este caso nos quedamos acá. Si quieren, lo colocan así, si quieren, me lo colocan así, no pasa nada. Cuando tengan que clasificar y meterlo en el sistema, no tienen que meterlo con punto ni nada, tienen que meterlo de forma sencilla. El punto. Rofe, yo tengo una duda. Adelante, Ana. Digamos, si ahí donde dice que, bueno, que están almacenadas, no, ahí mismo en la tarea, que están almacenadas, digamos, si las abejas están almacenadas y ese almacenaje altera algo de las abejas, ya no aplica esa regla. No sé cómo explicárselo. Digamos, como... Esta. Ajá. Correcto. Tal vez, puede ser que partamos del hecho de que estas abejas están clasificadas. Un segundo, por aquí, les escriban en el chat. Disculpe. Eso lo va a ser legal. ¿Dónde sale? Ya le respondo. Cristo fue un segundo. Primero respondo, Andrea. Ok. Solo lo que me consultaba, Andrea, si esta regla genera clasificación 5A, porque cuando hablamos de abejas, normalmente, vienen contenidas estando vivas en colmenas o cuando dice la palabra continentes, son depósitos, son tarritos, son recipientes de almacenado, son áreas de almacenado, bolsas para almacenar y demás postcontinentes que es lo mismo a nivel conceptual o similar o sinónimo o de embalaje o de empaquetado de colmenas. Entonces, normalmente, las abejas vienen en colmenas. Si yo les digo que tengo una abeja y esa abeja viene de una caja de cristal microperforada, pero ese vidrio es, un ejemplo no más, ese vidrio es de alta densidad muy, muy caro y solo traigo una abeja reina. Puede ser que esa abeja reina valga 50 dólares, puede ser, pero ese vidrio de alta densidad para protegerla y que mantenga con vida y todas las condiciones es sumamente caro. Es un vidrio de alta densidad con tres capas o mente grueso hecho solo en Europa, especialmente para la abeja. Entonces, una abeja en un continente de vidrio suena muy, muy raro. Entonces, ahí mismo, como dice Ana, no cambia a la 5A sino cambia a la 5B porque son los continentes o los envases, utilizamos el mismo concepto, palabra o sinónimo, que normalmente no se utilizan con la mercancía. El ejemplo más claro que pueden verlo en el libro de Doña, se me baja el nombre, Jesús, en el libro de Doña, ¿me van a matar? Alejandra Céspedes. Gracias. El libro de Alejandra Céspedes, perdón, yo sé que es buena nota, se maneja que es el mismo concepto, que en ese libro menciona mucho sobre las guitarras que vienen almacenadas en un estuche guitarra o un estuche violín o continentes similares, que son los ejemplos más fáciles, que son los ejemplos más fáciles. Entonces, es por eso, si cambia el continente, cambia completamente la clasificación y el compañero Christopher menciona que de dónde sale eso. Muy buena pregunta. Un segundo. Christopher, vea, de nuestro SAC, es nuestro sistema arancelario de clasificación o nuestro libro de clasificación que va a ser nuestra biblia para hablar de clasificaciones y de mercancías y darles el código respectivo a nivel de seis dígitos donde deberían estar clasificadas o determinadas. Se llama SAC, ese acrónimo significa Sistema Arancelario de Centro Única. Ese SAC inicia con las notas generales y nuestras reglas generales de clasificación o interpretación como lo quieran ver. En otros blogs lo va a encontrar como reglas generales de interpretación del sistema armonizado, notas generales de clasificación, reglas generales de clasificación son lo mismo. No vamos a discutir por eso. Lo que nos interesa es el contenido. Entonces, el fondo y no la forma. Esas reglas se distribuyen en seis. La 1, la 2A, la 2B, la 3A, la 3B y la 3E, la 4, la 5A, la 5B que estamos hablando sobre los estuches o los embalajes o los, vean por ejemplo, los instrumentos musicales. A, normalmente utilizados con ellos, los B, los extrafalarios, los raros, los que no tengan nada que ver con la mercancía, ¿verdad? Y la 6, sobre el mutante y el mutante. Esas reglas las tenemos explicadas en la clase 1 y 2 más integralmente. Entonces, cuando pueda hacer una repasadita, simplemente son como una guía para clasificar, pero nuestro procedimiento de clasificación que es, por una parte, la base legal de clasificación, será primero, como regla primordial, ingresar a cada sección dependiendo de la clasificación de la mercancía. En este caso que tenemos abejas, irían a la sección 1. ¿Por qué a la sección 1? Porque así está determinado nuestro SAG. Dice que van a los animales vivos. La sección 1 corresponde al capítulo 1 al 5. Nuestras abejas van al capítulo 1. Entonces, por default quedan aquí. Entonces, procedimiento 1, ver la nota legal de la sección respectiva. Sección 1, 2, 3, hasta la 12, 13. Entonces, primero las notas de sección. Si vemos que aquí no dice nada sobre las abejas o nuestra mercancía de clasificar, puede ser que estemos en la sección 8 y menciona que esa mercancía sigue estando clasificada en la sección 8. Continuamos con el capítulo respectivo. Entonces, capítulo 1, hay notas legales, hay que verlas. Entonces, de nuevo, primero notas legales de sección, siempre, de la sección respectiva de clasificación de la mercancía. ¿Dónde veo las secciones? En la parte de arriba o en las obras anteriores si lo tienen impreso en físico. Y el capítulo 1 tiene notas legales, que serían notas legales del capítulo 1, y las de arriba supersitadas serían notas legales de sección 1. Notas legales del capítulo 1 y notas legales de sección son distintas. Primero notas legales de sección, luego notas legales de capítulo. Y ahí iniciamos a clasificar la mercancía. Ya les expliqué hace un momento esto de las complementarias. ¿Alguien escribió en el chat? ¿Dijeron? Bueno, a todo nos sirve como repaso, no pasa nada. Entonces, tenemos la clasificación aquí, como preguntaban algunos sobre las reglas generales de clasificación. ¿Por qué se aplica la 1? ¿Por qué en el epígrafe de la 010641 dice abejas? ¿Y por qué aplica la 6 de mutatis mutandis? porque en nuestro arancel dice abejas y las abejas no están clasificadas acá. Entonces, la mutatis mutandis es la regla general de clasificación 6. Si yo aplico la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para llegar a clasificar las abejas aquí, puedo aplicar la 6. ¿Cuándo no aplico la 6? ¿Cuándo estoy mencionando las demás? ¿Por qué las demás no? Porque si yo, por ejemplo, le pregunto Angie, ¿qué clasifico aquí en las demás? Por ejemplo, un ejemplo, cualquier cosa que se le ocurra, un insecto que vaya a las demás. o le pregunto a... Un abejón, profe, puede ser, un zancudo, algo así. No sé, digo yo. Un saltamontes, correcto, va aquí, porque sigue siendo un objeto. Entonces, primero me dice saltamontes y yo le digo, pero los demás puede ir un abejón. Y ustedes van a decir, sí, profe. Entonces, los demás es una capuchita, una asfera, una cajita, una clasificación, un grupo, un subgrupo, donde va los otros, los demás, o los demás de los demás. Entonces, en los demás no aplico las reglas generales de clasificación 1, porque la 1 indica que es por epígrafe. Entonces, yo no me puedo guiar en los demás exactamente que ahí van las cucarachas, que ahí van los abejones, que ahí van los saltamontes, porque no está determinado. Entonces, no aplico la 1. Si estudiáramos en los demás, pero como si estamos en solo abejas, está clasificado por epígrafe, y como no son las demás, le puedo clasificar las 6. Ahí poco a poco vamos a ir viendo más con ejemplos y es más fácil de entender con ejemplos. ¿Dudas hasta acá? La 1, ¿cómo les fue? Si alguien la tuvo mala no pasa nada. La idea es aprender, tal vez la terminación o algo, u otro capítulo. La idea es aprender. Tranquilidad. Ahí lo escribo en el chat. Bien. Ese bien suenó como más meninos. Ok. Cuadriles unidos de gallo. Entonces, los cuadriles unidos de gallo, muy, muy importante. Esta parte, lo primero, son, no son, perdón, del capítulo 1. Entonces, nos están mandando el capítulo 2. El capítulo 2, yo lo voy a ver en mi sac, lo voy a abrir aquí para no sentirme tan extraño. Ok. Listo. Listo. Los cuadriles son de gallo. Dicen que es del capítulo 2. El capítulo 2 menciona, de acuerdo, nuestro saco, que son carne y espojos comestibles. Entonces, estamos ubicados. Estamos bien. Dicen que son exactamente de gallo. Entonces, dentro de las notas legales del capítulo 2, los voy a compartir aquí para el que no tiene acceso al saco. Pasa nada. Del capítulo 2 tenemos notas legales. Las voy a resumir. Este capítulo 1 comprende los productos impropios para la alimentación humana. No, ese pollito se ve propio para consumirlo. Tripas, vejigas y estómagos. No aplica. Sangre animal, no. Grasas animales. Ok. Entonces, los cuadriles de gallo continúan en el capítulo 2. Porque las notas legales de la sección o me lo excluyen ni lo mandan a otro capítulo o las notas legales del capítulo 2 no me lo están excluyendo. Punto importante, recuerden que si aquí dice 0201, van a la partida 0201 y agregan la nota legal del capítulo 2. 1. Ah. Van a la 0208, agregan la nota legal del capítulo 2, 1A y así respectivamente con las demás. Igualmente aquí, aunque estamos en el capítulo 2, aquí hay una guía sobre lo que viene en la 0504, que son las tripas, vejigas y demás estómagos de animales, perdón, que van a la 0504. Entonces van al capítulo 4, partida 0504 y anotan la nota legal del capítulo 2, 1B. Muy importante cuando anoten la 1, anoten esta letrita o este inciso para quedarse mejor. Ok. Entonces, las notas del capítulo 2 que entonando con nuestra práctica indican que van al capítulo 2, pero exactamente de gallo. Muy, muy importante. Recuerden aquí lo que veíamos. Esto era el concepto de acá arriba que decía fresco, perdón, refrigerado o congelado. Entonces, en este caso, nuestros cuadriles de gallo son refrigerados. Hago la distinción porque pidiendo la clasificación puede ir congelado, refrigerado o fresco. Entonces dicen que de acuerdo a nuestro sac, voy a abrir nuestro chat listo. Van a la 0201 dice carne de animales de la especie bovina. No aplica. La 0202 dice que es carne de animales de la especie bovina pero congelada. La 0203 es carne de animales de la especie porcina que es fresca, refrigerada o congelada. La 0204 dice es carne de animales de la especie ovina. La 0205 es carne de animales de la especie caballar, asnal o mular. Van a aprender muchos conceptos técnicos, alguien escribió ahí en el chat. Adelante, Javier, nada más me avisa y yo lo ingreso con mucho gusto. Y la 0206 dice que son despojos comestibles de animales, nada que ver con lo nuestro. Lo estoy revisando en nuestro sac. La 0207 dice carnes y despojos comestibles de aves de la partida 0105. Entonces, nos devolvemos a la 0105 que dice. La 0105, ¿alguien que me ayude? Porfa. 0105. ¿Qué dice la 0105? La partida de 0105. Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, gallipavos y pintadas de las especies domésticas vivos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que dice la 0207 dice carnes y despojos comestibles de aves de la partida 0105. Lo que acaba de mencionar la compañera, frescos, refrigerados o congelados. Entonces, estamos ubicados. Muy, muy importante de acuerdo a lo que acabamos de ver acá. Perdón. De acuerdo a lo que acabamos de ver acá. Dice que vamos a ocupar la nota legal 021A que es para las tripas y es, perdón, las tripas, vejicas y demás estómagos de animales ni la sangre de animales de la 011 la 3002. ¿Ok? Todo bien. Estamos en la 07. Nos devolvemos a nuestra práctica que está acá. Listo. De la 012. Perdón, le puedo hacer una pregunta desde que continúe. ¿La que quiera? Eso es de tripas y vejigas y todo eso. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Que importan ese tipo de cosas o se exportan o cómo se las usa? En cuanto a esta, Javier. En cuanto a esta descripción, un segundo. La 007 para ponerle acá. ¿O en dónde está leyendo? Para hacerlo más específico. ¿Acá? ¿A esa? ¿Ok? ¿La parte de tripas vejigas? Sí, señor. ¿Ok? ¿La parte de tripas vejigas y estómagos no lo vean como una parte como sucia o asquerosa o mala o podría parecerá dañada? Significa que hay ciertas partes de animales, algunas de ellas, ciertas tripas que son hasta algunos de cortes finos, pero se importan o se exportan. Esto ya dependerá de que se esté utilizando para que se vaya a utilizar. Cuando hablamos a nivel de SAC, puede ser exportación o importación. Va a ser la misma clasificación, la 0504, para estas tripas, vejigas y estómagos de animales. ¿Y cuándo es sangre animal? ¿La 0511 o la 3002? A la 0511 porque han clasificado ciertos despojos y a la 3002 porque va clasificado como cierta sangre para el consumo humano o como para utilizarla para medicamentos, utilizarla como dentro de la industria o como dentro de la rama de la medicina y demás. No vean como que esa parte así como que son tripas de vejiga o algo malo o feillo. Muchas veces son cosas muy buenas y obviamente congeladas, refrigeradas se logran mantener y son para consumo humano. No son solo desechos. Gracias. Ok, entonces estábamos con nuestros cuadriles unidos de pollo. Perdón, de gallo. Cualquier cosa, yo les anoto siempre ahí una imagencita o algo para guiarnos mejor sobre la clasificación de la mercancía. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas nuevas. Tal vez alguien sepa que es un cuadril pero en este caso son la unión de, si lo buscan por ahí, la unión de partes de gallo y en este caso buena condición de refrigerados. Entonces, la 020713, vamos a ir a la 020713, específicamente indica la 020713, son carnes y espojos comestibles o que son aptos para consumo humano. De aves de la partida 0205, como mencionó la compañera, pueden venir frescos, refrigerados o congelados. Entonces, en este caso, nosotros, la clasificación que estamos utilizando es la 020713. tenemos trozos y espojos frescos o refrigerados. Aquí dice de gallo o de gallina, sin trocear, frescos o refrigerados y sin trocear, congelados. ¿De qué está hablando exactamente estos, la 020711 y la 020712 de los sin trocear congelados y los sin trocear frescos o refrigerados de gallo o de gallina? Pero nosotros tenemos específicamente en la 020713 trozos y espojos frescos o refrigerados. ¿Por qué la 020713 es más específica que la 020711? Porque de acuerdo a la regla general de clasificación 1, la clasificación se hará por el enunciado o por la descripción de la partida o la subpartida. Entonces, la 020713 nos indica que son específicamente los cuadriles unidos de gallo. En este caso, si nos doblamos al sac, la 020713 menciona trozos y espojos. frescos o refrigerados de quien igualmente de gallo o gallina. Pero trozos o espojos es por eso que tenemos, como les mencioné, lean siempre o busquen si no entienden que son cuadriles o si no saben que son bagres, busquen siempre o por ejemplo que no sepan que son colmenas o que no son continentes. son conceptillos técnicos que nos van a ayudar a clasificar la mercancía bien. Como les he dicho, no es lo mismo clasificar unas abejas normales que clasificar unas abejas con esta información. No todos los cuadriles son de gallo, hay de otras especies y no todos están refrigerados sino vienen congelados. Es por eso que les mencioné la parte de los detalles y leer bastantillo. En la 020713 clasificamos los cuadriles unidos de gallo refrigerados con la regla 1 les acabo de decir por qué y la regla general de clasificación 2 específicamente con la 3B. ¿Por qué? Porque son uniones de gallo y con la 3B porque de acuerdo a nuestras reglas generales de clasificación devolviéndonos a la primera parte indica que siempre 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 que utilicemos la regla general de clasificación 2 los que lo tienen ahí a mano lo pueden ver más fácilmente vamos a buscarlo aquí para que se los facilite y todos quedemos con el dato indica que la regla general de clasificación 2 acá cuando hace referencia a las mercancías separadas o cuando están incompletas o cuando hace referencia a una mercancía determinada alcanza dicha materia incluso mezclada entonces se efectuará de acuerdo a los principios anunciados en la regla 3 entonces cuando utilicemos la 2B vamos a utilizar específicamente alguno la regla 3A la regla 3B y la regla 3E alguna de esas 3 siempre de nuevo cuando tengamos que utilizar la regla general de clasificación 2B que es la que más adecua a nuestros cuadriles de gallo vamos a tener que utilizar y aquí el financiero lo dice cuando una mercancía puede clasificarse en principio o más partidas por aplicación de la regla general de clasificación 2B o en cualquier otro caso la clasificación se efectuará como sigue dos puntos aplica la B que dice los productos mezclados escasos en unidos las manufacturas compuestas materias diferentes o constituidas por unión de artículos diferentes o mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al pormenor cuya clasificación no puede afectarse aplicando la regla general de clasificación 3A se clasifica según la materia o el artículo que les confiara un carácter esencial si fuera posible determinarlo en este caso nuestra o nuestros cuadriles unidos o mezclados de gallo aplican la regla 3B y donde saqué esta nota legal 2.1A de el capítulo 2 que dice el capítulo la regla general de clasificación dice que en este capítulo no comprende respecto a las partidas 2.01 2.08 y 0.210 los productos impropios para la alimentación humana entonces en este caso nuestros cuadriles de gallo si son acondicionados o permitidos para el consumo humano en este caso hay otros que no van aquí cuando no son para el consumo humano como dice la nota legal pero en este caso se aplica consultas hasta acá para complicar perdón para facilitarles todo solo en esta práctica les voy a colocar esto en el trabajo final de investigación porque considero pero siempre digamos obviamente porque usted ya se lo sabe al dedillo pero siempre hay que consultar por el tema de excepciones o sea mi pregunta es digamos usted ya se lo sabe al dedillo pero eso no puede actualizarse o no o por año no sé puede haber algún cambio en excepciones o se puede agregar algo o ya eso queda así y punto muy buena muy buena pregunta este sac que ven aquí o estas clases que ven aquí si no me equivoco si alguien no tiene impreso en el sac ustedes están deberían estar trabajando con la sexta enmienda un segundo para abrir respecto a la pregunta que hace Kimberly chequeen porfa en su sac al inicio debería decir sexta enmienda alguien que me indique porfa es correcto sí señor a ver no soy tan mateador esa sexta enmienda a lo que se refiere es que cada más o menos un periodo de cinco años la OMA o Organización Mundial del Comercio punta con la OMC se reúnen y analizan si realmente las clasificaciones que tenemos en la actualidad normalmente se estaban importando cuadriles unidos de gallo no se están importando cuadriles unidos de gallo a nivel mundial entonces suprimen esto entonces cuando lo buscan en el sac les va a aparecer como suprimida o no les va a aparecer y en el tica ni va a aparecer aparece borrado completamente entonces nadie va a saber en la próxima enmienda o sea en la séptima que es la que aplicamos a partir del primero de enero del 2017 que en teoría el próximo año vamos a tener octava enmienda en la séptima enmienda como les mencioné en teoría no debería aparecer esto es por eso que la clase anterior veíamos y lo explicábamos que alguien dice ¿por qué aparece suprimida? ¿qué significa eso? y en mi sac se aparece es porque tal vez está desactualizado y demás y se desactualizó o se suprimió técnicamente es como cada enmienda es una depuración de todas las clasificaciones para hacerse lo resumido de la sexta enmienda del 2012 que se me equivoco fue en abril del 2012 y la séptima enmienda en enero del 2017 si no me equivoco aplicamos de pasar de 10 dígitos en el 2012 y hasta el 2017 brincamos a 12 dígitos entonces todo lo que estábamos clasificando antes del 2017 estábamos a 10 dígitos todo bien todo bien y cambió a 12 dígitos ¿por qué? porque ya hay muchas clasificaciones hay muchas mercancías y necesitábamos tener más códigos y más necesitábamos tener se necesitaba tener más códigos y más números para clasificar mercancías hay muchas cosas nuevas con muchas funcionalidades a veces estas son como muy estándares pero cuando lleguemos a las máquinas cuando lleguemos por ejemplo les he citado el tema de los drones los smartphones que tienen muchas funciones por ejemplo entonces tienen cámara tienen video tienen radio conexión a internet tienen habilitados los mensajes mensajes de texto mensajes por app tienen almacenamiento de archivos tienen receptores como módem inalámbrico tienen funcionalidades de conexión inalámbrica tienen posibilidades de conexión alámbrica tienen posibilidades como funcionalidades como antena tienen funcionalidades de ver TV por el celular entonces ¿ustedes cómo lo clasifican? como una cámara como TV porque anteriormente se clasifican los celulares nada más para hablar y enviar mensajes actualmente los celulares hacen muchas muchas funciones o tienen muchas muchas funciones hacer no tienen entonces es por eso por ejemplo los televisores los Smart TV tienen muchas funciones entonces clasifican como televisores con color y demás eso se hace en las aperturas ya contestó el chat para explicarles bien esto de las enmiendas entonces las enmiendas lo que hacen es depurar las clasificaciones por ahora tranquilos no es que el otro mes ni en seis meses hasta que la aduana envíe el último o la organización mundial de aduana se envíe el último estatuto y a partir de ahora se va a cambiar entonces ¿qué se cambia? se actualizan estos libros que a nivel de seis dígitos tranquilidad van a tener esos de seis dígitos iguales ¿cuándo cambian? a partir del número 10 y el número 2 entonces es a partir del inciso arancelario y el inciso arancelario centroamericano es por eso que les digo que estos tomos son muy buenos porque van a tener seis dígitos base aplicados en buenas condiciones o en las mejores condiciones posibles y no les va a afectar lo de las enmiendas dice que María Ángela María Ángela me explica cuáles definiciones eso que usted ha estado leyendo que digamos nos vamos en la sección 1 y usted lee unas cosas a mí solo me sale digamos sección 1 animales vivos y notas de sección eso no es mentira eso es lo único que me sale ajá y lo otro que usted ha estado leyendo que digamos que dice el 1A el 1B no lo encuentro he pasado todas las reglas generales de clasificación en el ajá ok deberían de estar en todos los y en todos los aranceles deberían de estar tal vez si se le fue o el suyo por un error de impresión no lo tenía pero en todas están si es muy importante que las tenga yo es que no porque no lo voy a mentir no las tengo tengo ahí un par de abstract pero no los tengo como que así o si gusta digamos una cosa dímelo pide por correo y le paso esto a War y se lo envío o se lo paso o le comparto este y usted ve como las imprime o las pasa a Word las anotaciones y demás mándame un correo está bien muchísimas gracias tan fácil se las paso y usted ya verá como se organiza a su manera de estudio perfecto mucho gusto ok dudas hasta acá y por aquello si tengan muy en cuenta esto pero no lo descuiden cuál importancia de esto la defensa que ustedes van a tener de por qué estos bagres realmente van aquí y en otro lado veamos los bagres frescos entonces primero que nada los bagres son un tipo de que son bagres como pescados o pescados sí sí o no sé tranquila vamos viendo conceptos técnicos entonces específicamente si lo buscan así a random tengan mucho cuidado porque en muchas partes del capítulo 3 dice bagres pero el pequeño gran detalle es que nuestros bagres son frescos entonces dice que van a 0302 la 0302 adelante Andrés este sí pero de hecho eso yo lo voy a comentar porque yo lo clasifiqué en la 030272 donde me apareció la de bagres públicamente ajá la tiene bien 0302 32 eh no perdón 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 no no en la 030432 perdón 0304 vamos a ver qué es la 0304 yo me profe yo también perdón yo la puse en la 0304 3 y en 0304 51 porque en esas dos donde vi bagres de hecho vi en otro lugar pero dejé solo esas dos ok importantísimo es lógico profesionalidad ah mejor no les enseño cosas chumas del tic importantísimo puede sonar repetición de la repetida ya sea aburrido 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 pero de nuevo primero nota legal de sección segunda nota legal de sección de capítulo nota legal de capítulo entonces inicia 030301 0302 0303 0304 puede ser que la clasificación de los bagres vaya hasta la 0342 pero vayan en ese orden para que vayan descartando y filtrando y poder utilizar esta regla que es la más específica porque como les menciona en otro lado dice bagres pero los de ustedes son bagres pero frescos entonces de la 0304 dice filetes y demás carne de pescado incluido picada frescos refrigerados congelados andamos tibios y ustedes me dijeron que la clasificaron a 030432 supongo si señor ok está bien si fueran filetes y demás carne de pescado en este caso son nuestros bagres son pez o pescados completos entonces la 0301 dice para ir en orden peces o pescados vivos la 0302 dice pescado fresco refrigerado excepto los filetes y demás carne de pescado de la 0304 entonces quiere decir que en la 0302 son pescado fresco refrigerado bagres frescos refrigerados en este caso son frescos excepto la que no van a 0302 los que son filetes y ahí según imagencita no hay ningún filete entonces por esa justificación legal no van a 0304 entonces hay que como les dije hay que ser un poquillo más detallistas y leer bastantillo y sacarse su tiempito que creo que la vez pasada que yo di la idea de media hora no hubiese servido pero para eso estamos como les dije si teníamos que quedarnos toda una clase en la clasificación y que todos entendamos así va a ser porque la idea es que entendamos el uso de las reglas con ejemplos prácticos que en este caso de acuerdo al ejercicio y la materia ya responden en el chat de acuerdo al ejercicio y la materia lo ideal es hacer razón así, perdón un segundo que alguien me escribió en el chat en el chat en el chat no porque dice filetes tiene razón francela es que me fui fresco usar a 0304 muy muy importante quédense por esta imagencita siempre, siempre, siempre siempre por ejemplo tal vez algunos acá no utilizaron esta pero aparte que viene así aquí les aclaro aquí vienen almacenados en continentes de colmena entonces vienen almacenados envasados empaquetados o embalados todos son conceptos distintos el embalaje el envasado y demás pero vienen en un continente entonces vienen en alguna parte por default no pueden venir las abejas libres entonces tienen que venir en algún tipo de depósito o de continente entonces utilizan la regla 5A o la 5B dependiendo de continúo los bagres frescos por eso van a la 0302 porque la 0302 son pescados frescos refrigerados no me está diciendo si son vivos o si están muertos está diciendo que son pescados frescos y ya como ustedes investigaron que los bagres son un tipo de pescado y aquí nada más dice que pescados van aquí específicamente a la 0302 72 ¿por qué a la 0302 72? porque dice que esa apertura hasta la 72 menciona que las 7 son frescos esos son frescos ajá un segundo ya me he ido es que a veces activan todo y no me suena acá entonces estoy a la 0302 72 que dice bagres o pez gato entonces los que investigaron que era un bagre o llamados pez gato ahí está el nombre científico algunos tienen el nombre científico sobre todo en los tal vez en el arancel que les pase digital no por eso es como muy general los que tienen los tomos más recientes son como los más científicos compuestos perdón o más completos yo les voy a pedir ese nombre científico muy difícilmente cuando tengan que clasificar tengan que clasificar a un hombre tan científico que pasa si ustedes están importando por ejemplo algún día pangáceos cirurus clarias y tarulus como dice el hombre científico ahí entonces si ustedes no entienden que mercancía es sencillo hablan con el proveedor o hablan con el importador dependiendo de la perspectiva que ustedes tengan para que les digan que son cirulus les dicen ah tío Roberto esos son unos pescadillos que creo que se llaman bagres o pez gato ah bueno ya sé que es sencillo si tienen dudas pregunten 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 no es que yo les digo clasifiquenme en un cirulus que es eso que es eso profe tengan que hacer una investigación y no están seguros si ese es el nombre científico correcto y demás consulten profe que es ok dudas acá con los sabadejos pasa lo mismo son congelados la única diferencia que los sabadejos en la presentación que están en la 0304 como lo ven en la imagencita una introducible es esto como lo ven en la imagencita si están en filetes técnicamente hablando de la 0304 por default no va a la 0302 por exclusión de la regla de clasificación 1 1 perdón dice que son filetes y demás carne de pescado incluso picada de acuerdo a la descripción de la 0304 de la partida entonces son filetes parecen filetes según la imagen o demás carne vean que hace una aclaración entre paréntesis que dice que son incluso picadas y nuestros sabadejos ya respondo en el chat son congelados y la descripción de la partida 0304 indica frescos refrigerados o congelados entonces estamos muy muy tibios ahí dicen Andrea si gusta escribe en el chat por favor tenemos toda la clase para que nos escriba todas las dos que necesiten un correo como le queda mejor tranquilidad o algo que lo pueda escribir ahora para que tal vez sea la duda de alguien más la 0304 75 específicamente menciona a los sabadejos de Alaska y el nombre científico si lo tienen ahí o los que lo tienen más amplio en los últimos tomos más recientes el Teraga Chalcograma entonces yo algún día les digo perdón el Teraga Chalcograma es su abanejo de Alaska en los sabadejos yo puse la 0304 94 dice la compañera tengo duda con el bagnes ok primero franceles ya voy con Andrea en la 0304 94 dijo yo también los abejos la puse en la 0304 94 ahí lo vi en el sac ok vamos por partes la 0304 lo nuestro es ya lo respondo Andrea es congelados entonces la 0304 vamos por orden la 0304 dice filetes y demás carne y pescado fresco refrigerados congelados nuestros sabadejos son congelados entonces si iniciamos 0304 la 0304 4 menciona los frescos o refrigerados no aplica la 0304 5 los frescos o refrigerados la 0304 6 habla de congelados y la 0304 70 dice son filetes congelados de pescados de las familias específicamente todos esos nombres científicos extraños en la 03047 vayan todos a la 03047 ahora 030471 que es bacalao la 03047 dice filetes congelados de los pescados de las familias nombres científicos entonces estamos clasificando dentro de nuestros abadejos dentro de esa familia los congelados entonces la 03047 75 habla de los abadejos de alaska si continúo para ver donde ustedes lo clasificaron ustedes dicen que en la 94 entonces vean la 03048 todos porfa la 03048 filetes congelados de los demás pescados entonces ya estamos hablando de los demás que no son abadejos de alaska iniciales ya ustedes están asumiendo que los demás pescados aunque adelante diga abadejos inicialmente el abadejo que estamos clasificando es el primero por orden de congelación los demás congelados filetes son de otros abadejos de otros abadejos de alaska ok ahora me regreso con andrea sobre los vacres 03072 ¿me escuchas? ¿sí? sí ahora para aclararlo mejor en la 03072 habla de bagres frescos no habla solo de bagres bueno dice frescos y en la 030432 si habla de frescos aunque dice textilapio ajá en la 0304 en cual perdón en 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 la 030432 dice filetes y demás están pero ahí dice tres de los bajres ajá de los bajres y en la que usted marcó dice filetes ok importantísimo primero esta imagen silla se refiere al pescado no como la imagen silla de ejercicio 4 que son ya en filetes entonces la 0302 no puedo clasificarlo como filetes es más la partida 0302 en el enunciado indica pescado fresco refrigerado y ahí mismo dice excepto los filetes y demás carne de pescado que van a 0304 en a 0304 van filetes y más carne de pescado incluso picada o sea que lleva un procesamiento adicional como le dimos al puro inicio la primera mercancía es la más sencilla y conforme va avanzando va siendo procesada va siendo cortada va siendo fileteada va siendo clasificada como espojos o va siendo enlatada conforme vamos viendo los capítulos y demás entonces no lo mismo clasificar un animal fresco que uno fileteado que uno descamado que uno triturado que uno picado que uno como desecho como desecho de bagres por ejemplo aunque estén congelados o que estén frescos o clasificarlo ya enlatado entonces la 0302 son pescado fresco de bagres no lo puedo meter a la 0304 por lo que dice aquí ahí si no puedo inventarlo yo entonces digamos pero aunque esa 0302 72 diga no diga que sean frescos usted me volve esta 0302 72 perdón perdón tranquila 0302 72 perdón no dice que sean frescos ok no dice exactamente es más la mayoría le deben tener 0302 72 doble cero ok entonces lo que hacemos para entender nos devolvemos entonces iniciamos en la 0302 normalmente entonces la 0302 dice que en la 0302 van fresco o refrigerado entonces general general en la 0302 vamos bajando vamos bajando hasta encontrar en algún punto que encontremos el concepto de bagres dice que así al dedillo lo encontramos a la 0302 72 doble cero entonces ahí tenemos bagres la pregunta al millón es si esos bagres son frescos o refrigerados como dice el enunciado de la 0302 esa es la pregunta al millón dice frescos o refrigerados entonces empiezo a devolver arriba están las tilapias arriba están los demás arriba dice que son anchoas dice que son arenques dice que son suprimidas huevas rodajas peces planos de huevas y lacres suprimidas huevas de leches en alguna parte los demás muy buena pregunta que me están haciendo de huevas de leches eso quiere decir si no está especificado un segundo para no bateables y según mi humilde conocimiento ajá entonces sí ajá pescado alguien puede ver la 0303 es pescado congelado eso quiere decir que en toda la 0302 es que hay que leer eso es de leer así que el que no le gusta leer tal vez le guste por la materia y como matriculamos entonces en la 0303 menciona los pescados congelados eso quiere decir que en ninguna clasificación de la 0302 hay algo congelado y por default la 0302 va a estar fresco o refrigerado siempre vayan adelante o vayan atrás donde encuentren el dato para ver dónde estamos ubicados aquí repasando en la 0303 es pescado congelado entonces si hay bagres en la 0303 tal vez hayan bagres en la 0303 no recuerdo sinceramente están congelados pero los nuestros están estrictamente frescos de acuerdo a la clasificación o a la descripción de la clasificación entonces en la 0303 no lo brincamos hasta la 0304 que son filetes entonces la 0302 serán para los frescos o refrigerados todo clasificado ahí y la 0303 pescados congelados ¿de cuáles pescados? de las pilas de las trunches y todos los que están ahí citados si no hay uno citado específicamente de acuerdo a la descripción de la subpartida lo clasificamos en los demás ¿con suscritas? creo que o sea como los primeros cuatro números la partida serían los primeros cuatro ¿verdad? que dicen como la descripción del pescado si está fresco si está congelado si están filetes si están no sé qué entonces uno busca y cómo está el pescado y ya después la subpartida que son los temas números sería buscar el pescado correcto yo le voy a decir algo y comenté con un conversé con algunos de ustedes que me sentí muy identificado ya verdad porque cuando yo empecé a clasificar cualquier mercancía lo que yo hacía obvio tal vez tal vez como lo que dice Kimberly tampoco yo todo no me lo sé ya hablábamos de esa parte pero yo lo que hacía era posibles entonces siempre decía como dos o tres clasificaciones mucho entonces yo decía tal vez en los pescados aquí encontré bagres aquí encontré congelados aquí están tinturados entonces ¿dónde lo voy a clasificar? entonces de esas tres posibles aplicaba las reglas ¿cuál es la más específica? ¿cuál es la regla general de clasificación 1? X ah no no es X es Y entonces de esas tres una posible podría ser la X o la más específica podría ser la X ¿por qué? porque aquí hay clasificación de todo fresco refrigerados en trozos emblatados varios tipos por nombre científico y demás entonces la idea es no complicarme si veo como dos tres posibles si tengo cinco posibles no pasa nada la idea es encontrar más o menos dónde y estar ubicados por menos ubicarnos y decirnos de aquí están los pescados frescos o refrigerados ya estoy tibio no es que de uno ustedes abren el sac y encuentran pero sí les recomiendo y repetición de la repetidora 0301 0302 0304 y así simplemente hasta encontrar por orden de numeración de acuerdo a las reglas generales de clasificación la clasificación correcta a la mercancía específica profe sí en esto en esto de los bagres igual yo busqué y los encontré en la página 6 en la página 9 en la página 13 y en la página 15 ajá y este sinceramente me quedé en el 030272 y les soy sincera y a todos no sé ni por qué me quedé ahí que se supone que fue la buena hasta ahora entendí este por qué eran la 030272 por qué eran los frescos y no los congelados como están en los demás ven eso es lo importante es que si ustedes pueden decir que esto es un libro y ya como cualquier otro libro que uno pueda aprender y degustar y leer uno aprende pero aquí en muchas cosillas no solo técnicas sino la idea es interpretar y eso es lo que estamos en clases sin distancia que es el formato de nuestra U para interpretar por qué van una clasificación y por qué van otra entonces la idea es eso no solo como que ustedes lean y digan ah sí tomen lean lo que dice ahí vengan a ver cómo les va que salgamos de dudas tengamos prácticas hagan consultas me interrumpan me digan sí profe o no profe o profe no devuelva ese profe y yo con mucho gusto como les dije si vamos por una consulta alguien me dice algo tengo que volverme con muchísimo gusto pero como que el orden más sencillo es ese inicio sí perdón soy yo russ valenciano es que ahora ya me enredé ¿por qué? perdónenme que lo interrumpa porque yo lo había clasificado en la 030432 porque la 0304 dice filetes y demás carnes de pescado incluso picadas frescos refrigerados o congelados vamos en la 030432 ajá que dice bailes o peces gato porque la 0304 dice filetes y demás carnes de pescado incluidos picadas frescos refrigerados o congelados y en la que usted dice en la 0302 072 0302 072 no le no le encuentro la comba al palo ok está más o menos fácil y más fácil de lo que usted piensa usted la clasificó en la 0304 le damos en la 0304 en el enunciado de esa partida dice filetes y demás carne filetes y demás carne de pescado incluso picada frescos refrigerados congelados entonces vamos por partes 0304 dice filetes y demás carne de pescado estamos bien pescado incluso picada fresco refrigerados congelados en nuestros frescos entonces andamos tibios el pequeño gran detalle es que en la 0304 esa es mi mascota entonces estoy en la 0304 dice que son filetes y demás carne de pescado entonces nuestra imagencita de acá no indica si ya entendí profe ok ya hay aquí pescadito completo como usted lo quiera ver como usted lo quiera entenderlo a mi lo que me interesa es que en la 0302 dice pescado fresco refrigerado y excepto 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 los filetes y demás carne de pescado entonces omiten esa imagencilla los filetes del ejercicio 4 y estos son unos bagres enteros o completos o como lo quieran ver o el pescadote como lo quieran ver pero van a la 0302 por regla general de clasificación si ya entendí muchas gracias ok no se enoje no se enoje ok vamos a ver la 5 y la 7 me interesan mucho bueno todas ok la mantequilla del capítulo 04 y aquí vamos a empezar a picar las notas legales y por eso es que les digo que hay que leer bastantillo entonces supuestamente nuestra mantequilla gui es un contenido de materias grasas de la leche al 94% en peso en el tipo gui que es un tipo variable de mantequilla específicamente tuvieron que haber buscado eso ojalá que sí y con cultivos de bacterias lácticas inocuas del marca tu tipo de acuerdo a lo que dice la imagen entonces van a 04 590 vamos a ver y a analizar si realmente va ahí primero que nada yo veo ahí el envase entonces 5A eso es como que lo fijo fijo tenemos que tener bueno entonces estamos hablando mantequilla del capítulo 4 ya está de una nota de partida que es la nota legal del capítulo 4 2A indica que es mantequilla aplico regla general de clasificación 1 hasta ahí todo bien aquí el detalle de la clasificación entonces la 0405 hay una nota que dice lo siguiente se entiende perdón por mantequilla la mantequilla natural la mantequilla el lactosuero o la mantequilla recombinada hay muchas cosillas técnicas que tenemos que aprender frescas a la ahorrancia incluso en recipientes herméticamente cerrados se aparece en nuestra imagen que provengan exclusivamente de la leche con un contenido de grasas de leche que sea superior o igual a 80% pero inferior o igual al 95% entonces las materias grasas de esa mantequilla que están a nota legal ¿verdad? deben estar entre 80% y 95% las materias grasas están al 94% entonces estamos cumpliendo con cierta parte de la nota legal dice que materias sólidas de la leche inferior o igual al 2% en peso nuestra descripción no habla de materias sólidas entonces no estamos cumpliendo con la nota legal ya les explico eso entonces ya hay como algo que me falta la mantequilla punto y seguido la mantequilla no debe contener emulsionantes añadidos pero puede contener cloruro sódico colorantes alimentarios sales de neutralización y cultivos de bacterias lácticas inocuas nuestra mantequilla si tiene cultivos de material lácticas inocuas aquí el pequeño gran detalle adelante María Ángela perdón creo que le iba a consultar algo ¿se está compartiendo el SAC o solo lo está leyendo? solo lo estoy leyendo estoy gustando con mucho gusto no, no, no es que yo lo estoy leyendo pero está con dudas no, no le creo para ver enséñanos a ver si está cierto que lo está leyendo ya se rió no debería de reírse porque si no un segundo, segundo, segundo para que todos lo tengamos es que lo cobro así porque o si no es enorme el PDF así que si lo corro la página 5 profes Dios mío vale 3 veces ahora sí si me caes bien ok el capítulo 4 sí que me va a responder algo que todo el mundo responde cuando me dice eso pero todo bien ok estaba leyendo la nota legal esta para que a todos nos quede ahí y la podamos entender y los que lo tienen en físico me continúan la lectura entonces nuestra mantequilla el ejercicio número 5 si no me equivoco ajá contiene esta parte es mantequilla porque contiene la leche y contiene esta parte en peso todo bien la siguiente la siguiente parte no indica nada y nuestra mantequilla ejercicio 5 contiene esto entonces a nuestro ejercicio 5 le faltan materias sólidas de leche inferior o igual al 2% en peso y de agua inferior igual al 16% en peso como les he dicho no pueden asumir nada 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 si el ejercicio no dice que contiene o no contiene materias sólidas no está cumpliendo con esta nota legal del capítulo 2 perdón del capítulo 4 2 a minúsculo entonces la nota legal 4 2 a debe cumplirse toda esos conceptos técnicos son específicamente para el concepto mantequilla como lo aclaro aquí de este capítulo no habla en toda la nomenclatura sólo de este capítulo entonces como nuestra descripción del ejercicio no lo está declarando ni lo está aclarando ni especificando como dice la nota legal de sección 4 2 a que menciona toda la información entonces no la está cumpliendo esta parte es aclaratoria porque estamos hablando de mantequilla pero no de la mantequilla que menciona esa nota legal además este tipo gui si no me equivoco según mis apuntes es las que comprenden mantequilla deshidratada entonces nuestro tipo gui si investigan por ahí el tipo gui es la deshidratada u otras que no exactamente son las de esta nota entonces no puede ir o no debería de ir de acuerdo a la clasificación a la 0401 un segundo que no debería ir a la 0405 10 ¿por qué? porque en la 0405 10 es solo las que cumplen con la nota legal de la 0405 es más vamos aquí como me lo pedían hace un momento a la nota legal vean que esta nota legal dos puntos es A y B entonces se entiende por pastas lactas para untar las emulsiones del tipo agua en aceite que se puedan untar y contenga materias grasas de leche como únicas materias grasas y en un contenido de estas sea superior o igual al 39% pero inferior al 80% en peso entonces la mantequilla de la 0405 se cumple con estas dos partes para lograr clasificarla como mantequilla la nuestra apenas cumple lo que está resaltado esta parte no la está cumpliendo y esta parte tampoco lo está cumpliendo en el ejercicio 5 entonces no estamos calzando entonces nuestra clasificación del ejercicio 5 no debería ir en la 040510 ¿por qué? porque la 040510 perdón la 0405 menciona mantequilla y más materias grasas de la leche pastas lácteas para untar si tengan ahí esta nota legal porque la nota legal menciona las dos cosas la mantequilla y las pastas lácteas para untar pero en la 040510 doble cero creo que todas la tienen así me colobaran si no 040510 doble cero es mantequilla y en la 040520 pastas para untar no podemos clasificar la I porque no está cumpliendo de nuevo con la nota legal 4A y B si cumple con la nota legal 4.2A pero con la 4.2B no lo cumple entonces como les he mencionado en algunas ocasiones cuando no clasifica en específico va a las demás o a los otros o a las demás de las demás que en el libro de doña Alejandra no me acuerdo el nombre se llama NENCOP no expresado ni comprendido en otra parte el NENCOP N-E-N-C-O-P NENCOP son como las mercancías que rechazadas las que no clasifican las demás de las demás los otros las distintas no son feas ni malas ni buenas ni muy buenas son solamente otras las que no están especificadas por la descripción como veamos en el ejemplo 1 abejas regla general de clasificación 1 NENCOP las demás mencionamos algunos me dijeron saltamontes algunos me dijeron escarabajos algunos me dijeron cucarachas algunos me dijeron otros grillos lo que sea en las demás entonces nuestra mantequilla ejercicio 5 por ser tipo gui y no cumplir con los dos incisos A y B de la nota legal 4.2 no es ni mantequilla ni pasta para untar bueno pasta láctea para untar entonces ¿qué es de las demás? de las 0.42590 específicamente podría decir un poquito más adelante 0.42590 pero estamos clasificando a nivel de 6 dígitos ¿por qué en las 0.42590? porque en las 0.42590 10 que forma parte de las demás está la grasa putírica entonces si quieren se los comparto por aquí para que nos quede un poquito todavía más claro 0.42590 entonces no puede ser ni mantequilla ni pasta láctea o pastas lácteas para untar porque no cumplen con las dos especificaciones de la nota legal 4.2A y 4.2B entonces van a demás ¿cuáles de más? ¿grasa putírica? no es entonces van otras en las tipo gui ¿por qué dos guioncitos? porque estamos hablando del guioncito de las demás 0.42590 por ejemplo ¿dudas? la importancia de leer mucho mucho la nota legal ¿cómo les fue con esa? yo esa la puse en la 0.42510 ok super bien pero una consulta entonces perdón ¿está muy ubicado? entonces esa 0.42590 para ser ya así más específico debería clasificarse en la 9090 a 8 dígitos igual que la que sigue ¿verdad? porque al menos en la que sigue yo tendría que clasificar la 8 porque a 6 no le llegué sí señor sí señor bueno sí como lo quiera ver sí sí ya usted sí puede clasificar a 8 a 10 y puede ir un poquito más allá adelante pero sepa que en la 0.42590 super bien voy a responder lo que ya había en el chat tengo una con el virus creo que eso no lo respondí disculpen ah no sí sí respondí me pregunta Christopher por qué me dice ahora ok creo mucho gusto tú anotalo por aquí porque o si no de mi mente de mantequilla de acuerdo la nota legal se me olvida dudas hasta acá chicos aclaración del caso entonces usted me dice el profe ¿para qué pone esa nota legal si no está cumpliendo porque cumple una parte nada más lo vamos a entender más cuando digamos el ejercicio 7 pero vamos a ir a un receso y ¿a dónde clasificaron esto? por aquello en la 11 ya les voy a explicar por qué va a otro en la 11 lo clasificé yo 11.04 si la clasificaron en la 11 están ubicados porque aquí dice avena y ustedes aplican esto lo que hemos visto pero no hemos visto la parte nota legal ¿qué es esto? tan pego tan vulgar tan vulgar ¿qué es esto? ya lo he visto yo también en la 11.04 si la clasificaron en la 11 están ubicados porque es esta de la molienda y demás entonces están ubicados no pasan a 11.03 11.02 11.04 ya vemos exactamente en cuál podría ir pero vamos a darnos un receso les voy a dar unos 5 minutitos estírense y voy a cortar la clase acá ahí la compañera que me dijo que tiene varias dudas escríbelas en el chat me las envía y vemos en 5 minutos ya regresamos chao 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 bueno chao 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 chao